Muy bien, muy contento de llegar a la isla y con muchas ganas e ilusión de conocer el club, de conocer a mis compañeros y de empezar a entrenar y a ponerme a las órdenes del Mixte. Tengo mucha experiencia por haber pasado por diferentes ligas, por diferentes equipos y luego yo creo que es un equipo que me viene al dedo. Yo creo que la manera de jugar del Mixte se asemeja a mis cualidades y yo creo que puedo seguir aportando eso que el equipo ya veo que tiene, que es mucha calidad y aparte, como te he dicho, la experiencia. Le digo que sigan apoyando como lo han hecho siempre y como lo siguen haciendo a día de hoy porque a pesar de no estar aquí nunca, pues sí que los he seguido, sí que los he visto. Sé que la afición siempre intenta estar del lado del equipo y apoyarlo y nada, que sigan haciéndolo así que yo creo que es parte esencial de los triunfos del equipo y que así pues todo irá mucho mejor.